¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston, yo soy Chad y esta vez traemos una nueva serie que les auguro que va a ser una serie un poquito larga puesto que los juegos de Pokémon como este, que es la edición rojo fuego del Game Boy Advance son muy largas, pero eso no quiere decir que no sean divertidosas, la neta se ponen chidas si logras entrenar bien así a tus Pokémon, lo más seguro es que te pases un buen tiempo y eso es lo que queremos en este momento muchachos, anda, una nota si no sabes qué hacer, busca ayuda en el botón L-I-R, okidoki, lo vamos a tener muy en cuenta porque seguramente en unas partes no saber qué demonios hacer porque les digo, este juego nunca lo he jugado, la neta, he jugado otras versiones en otras consolas, pero este ño, este ño en fin, todos los niños se van de casa algún día a los 10 años, a los 10 años obviamente así es la vida, ni modo a nuestro vecino, el profesor Oak, quería verte órale, llégale de mi casa, maldita sea qué tranquilidad, ¿no? ¿con qué tranquilidad? bueno, pues ya largues en el mundo Pokémon seguramente, pues, todos se largan a los 10 años a seguir sus aventuras pero qué onda con la gente que no sigue lo de Pokémon o sea, los que, no sé, son, son, este, arquitectos o cosas así ah, pero creo que en la serie incluso, incluso, este, usan Pokémon, ¿no? para sus trabajos, mira nada más ¿qué pasa muchacho? hola, yo soy Chat, él es el Gary, como lo acaban de ver se me olvidó cómo se llamaba y le puse el Gary hola, Chat, el abuelo no está ah, pues sí, pinche útil, me voy a robar esto no, no, ok, ok pensé que podía robarlas, discúlpenme, por favor pues seguramente los profesores han de estar por ahí dando el rol así es que vamos a esta otra casita a ver qué demonios, a ver quién nos recibe hola, hola, niña, ¿cómo estás? hola, el Gary está en el laboratorio si lo acabo de ver, el Gary es que no, quería llenar todos los botoncitos muchachos digo, los espacios para el nombre ¡Hey! ¡Alto! ¡No te vayas! se me sacó un pedo muchachos, iba tranquilo y ve ¡Cuidado! en la hierba viven Pokémones salvajes, perro necesitas tu propio Pokémon como protección ¡Vente conmigo! ¡Anda! pues es que te pones loco si pues yo te fui a buscar a tu laboratorio ¿no andabas? ¿dónde andabas, eh? dime, yo te vi salir de casa de mi mamá vas a ver, vas a ver le voy a decir a mi papá si es que existe alguno, ¿verdad? ¡Abuelo! ¡Estoy harto de esperar con un demonio! ¿El Gary? déjame pensar ¡Ah, sí! te pedí que vinieras espera, mmm o sea, toma, toma aquí hay tres Pokémon bien, escoge primero antes que mi propio nieto creo que si es su nieto o su sobrino o algo así o sea, el chiste es que es familiar y no le caes bien pasa hasta en las mejores familias, muchachos pasa hasta en las mejores familias oye, abuelo, ¿y yo qué? ah, es su abuelo, ¿ves? tranquilo, Delgari te daré otro a ti, chinga pero deja que él escoja él me cae bien ¡Ándale, Bulbasaur! resulta muy fácil criarlo bueno, chata ¿entonces quieres al Pokémon tipo planta? oye, está muy cañón, muchachos este es Charmander, ¿no? ah, no, Squirtle Squirtle, Squirtle Squirtle, ¿merece la pena? sí, sí, bueno ¿te lo quieres llevar? a ver, te veras que el agua siempre ha sido como algo chido, muchachos así como que me llama, ¿sabes? vámonos, vámonos con Squirtle ya no volteé a ver a Charmander es que normalmente escojo de fuego y de agua o sea, los de planta nunca ni los volteé a ver disculpen si alguien de allá afuera es fan de los Pokémon de plantas pero la verdad, aquí nada más no funcan, muchachos no funcan ¿quieres darle un nombre? sí, como demonios no, vamos a ponerle un nombre que se llame vamos a ver si alcanza Tortuguin Tor sí va a alcanzar como demonios, no Tortuguin Tortuguin porque es italiano Tortuguin claro que sí Tortuguin Elgari pues este es para mí Elgari recibió a Bulbasaur ah, que chafa no le cambió el nombre le había puesto algo así sabrosón, demonios ¿qué onda? bueno, ya me largo adiós, profesor a ver, ¿no me vas a dar otra cosa? si aparece un Pokémon salvaje tu Pokémon podrá luchar contra él venga, junto a él no te será difícil llegar a la siguiente ciudad qué bonito qué bonito que tos ey, ¿qué pasó? espera chat probemos a nuestros Pokémon va, vale, vale me late, me late muchacho para eso estamos aquí para poner a prueba a nuestros Pokémon a luchar contra el rival Elgari es que tan solo ponerle él antes de su nombre lo hace bastante gracioso muchachos Bulbasaur adelante Tortuguin ahí te va ok pero bueno qué impaciente es este chico chat no te asustes gracias estaba bastante asustado tú nunca has participado en un combate Pokémon solo en mis sueños doctor en ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon y gana el entrenador que consiga debilitar debilitar no los matan muchachos bueno, eso parece hay muchas historias urbanas acerca de la muerte en el mundo Pokémon bueno, no me rollo más échale dale mijo dale una buena paliza a mi nieto al cual no me cae nada bien dale, dale tú dale lucha vamos a darle un chingadazo para que sienta para aflojarlo un poquito ¿no? la clave está en causar daño gracias doctor usted es muy bueno también mira ya me la aplico vamos a darle un latigazo órale latigazo perro ah no fue ese güey espérate yo hice latigazo bueno un látigo imaginario al parecer pero le bajaron la defensa si se reducen las características de tu rival lo tendrás más fácil bueno, bueno me lateo entonces ahora si le pegamos Turchoguini pégale en su cabecini Bulbasaur me va a pegar también hijo de su madre a ver si no me ven según tiene la la defensa bajona ¿no? o sea que yo le bajo más tranquilo ya está ya estamos del otro lado muchacho ay Dios madre ¿por qué atacó primeras más veloz que yo? ¿acaso? ¡oh! ¡demonios! no vamos a perder ahorita por favor Turchoguini pégale demonios ahí está ya ya estamos uff más dueños de la situación en este momento todos tranquilos estoy sudando ya de una vez 67 puntachos nivel 6 cómo no Turchoguini venga nivel 6 eso significa que ya somos más peligrosos que antes increíble tu Pokémon es mejor que el mío o sea él también nunca había participado o nada más fue de ahí de guaguaroso que le regalaran un inicial porque este güey nunca dijo mi nieto este tampoco ha estado este peleando en duelos Pokémon ¿verdad? no simplemente dijo ese güey vino de pichichismes vale ahora haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo chat abuelo hasta luego como lo ponen en la serie lo ponían medio mamonzón y aquí es bastante amable el güey la neta no no he visto que golpee que patale que tete matale hola ¿qué haces aquí tú? mira mira he copiado lo que ponía en uno de los carteles de pistas entrenador pistas entrenador pulsa start para abrir el menú ok mira qué bonito qué bonito qué bonito adiós niña muchas gracias por el consejo me largo mi aventura ha comenzado vámonos por los lugares más a la madre es que aquí hay que levelear muchachos para llegar con Tokio con Tokio aquí pichi salvaje venga tortugini hazlo tuyo hazlo tuyo y dale un buen pichi golpe órale órale onda la osa si le dimos ah es que es nivel 3 esa chingaderita ah ni cosquillas mijo ni cosquillas dale un placaje que no sé qué demonios placaje no sé qué significa significa chingadaso acaso significa un buen golpe un mal golpe qué significa placar aplacar no lo sé hola trabaja en una tienda poco monica aquí cabrón tenemos muchas cosas visítanos en ciudad verde mira te daré una muestra ah gracias gracias ya te andaba te andaba reclamando qué qué haces aquí andas repartiendo volates o qué chingados pues no es un buen lugar déjame decirte amigo no hay ni madres pero bueno ya llegué yo ya te hice el paro venga vámonos qué bonita canción muchachos qué bonita canción y qué tranquilidad mira vámonos bien relax ahí hay alguien vamos a preguntarle qué tranza hola hola ah demonios ah voy a enfrentar a otro pokemon pues vamos a pegarle de una vez el chiste es llegar con tortugini hasta que ya escupa niveles muchachos o sea que esté tan 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 poderoso que ya este de un solo golpe mate a quien sea el chiste al menos que ahorita este que ahorita tengo estipulado es que llegué al final con un equipo bastante equilibrado no no que este wey sea así un dios y mis otros este pokemoncillos que iré capturando lleguen todos muertitos todos chafitas vamos a ver aprendimos burbuja eso es todo demonios qué buena decisión ponerme a golpear gente ahí qué me dices tú mi amigo ves esos bordes del camino dan miedo pues no yo pasé por varios y no no me dieron miedo pero puedes saltar por encima de ellos de esta forma podrás volver más rápido a pueblo paleta ahorita no me interesa regresar a pueblo paleta ese pueblo bicicletero yo quiero ir a la gran ciudad demonios demonios aquí no había nada a la gran ciudad muchachos donde las peleas pokemon se llevan a cabo que me eche lentito camino es que voy disfrutando de la vida muchachos para qué les miento qué dice aquí vamos a ver pistas entrenador los ataques de los pokemon dependen de sus puntos de poder o pepe para rellenar sus pepes sus pipis deja ese es en inglés ese es en inglés deja tus cansados pokemon descansen en un centro pokemon para que recuperen su pipi vámonos vamos a curarlos por qué no cobrarán en el centro pokemon muchachos si se ve que es un buen edificio bastante choncho nosotros curamos a los pokemon debilitados quieres que nos ocupemos de los pokemon de tu equipo nada más es uno señorita pero sí dele una buena pulida y ahí está eso chingo que llegue sabrosongo gracias por esperar misión cumplida eso ahí está ok venga estaría chido que es que lo que yo decía siempre de que estas mares son gratis pero vean el edificio o sea todo eso cuesta muchachos todo eso cuesta y resulta que te hacen el paro gratis es muy chido pero yo creo que en el juego estaría bueno que cobraran sé que sería un desmadre la neta pero si te meterían aprietos y como que serías más cauteloso no sé no tengo idea ahorita estoy diciendo bien chido porque no ha pasado nada no necesito de nadie pero al rato vas a ver vas a ver que me va a tocar algo feo a ver voy a ir a la tienda deja que este wey me recomendó oye vienes de pueblo pareta sí señor yo merengues vengo de ahí conoce el brusor Oak tiene correo pues tiene correo se lo puedes llevar vale madre bueno tengo que ir a dejárselo de nuevo ok pues pues ahorita vengo señor yo quería comprarle pero seguramente me va a decir lleva primero el paquete y después hablamos de productos ¿verdad? ah ya me la sé con razones de carnalito me dijo puedes regresar más rápido polo paleta por allá y si es lo que estoy viendo ahí está ahí está ahí está ahí está saltando todo chingada madre ya voy de regreso voy de regreso a mi pinche pueblo bicicletero que bueno que no me escucharon afuera de del pueblo si no un chacho se hubiera armado un desmadre no mi pueblito mi pueblito querido profesor que tranza le llegó un pinche correo creo que te quiere mucho parece ser muy hábil entrenando Pokémon llevo tres peleas señor que le pasa tienes algo para mi claro me mandaron a dejarle este pinche como se llama paquete ni que fuera pinche este Amazon o que chingados pídalo por Amazon señor hazla porque vol que había encargado ahí viene el Garis pinche Garis que tranza que quieres que quieres de mi hey no te pongas al tiro mi hijo quería pedirles un favor pediros un favor en la mesa hay invento mío la Pokédex registra automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando es una tecno enciclopedia tómala mi chavo tómala que pinche tecnología chat y el Garis tomad las Pokédex préstemelas préstemelas yo me la llevo con gusto ya obtuvimos nuestras Pokédex no sorprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos hay que atraparlos esto es lo que hace falta para atraparlos gracias señor me las pudo dar desde hace un rato pero pues bueno me gusta que vaya a dar vueltas por el pinche pueblo bueno está bien está bien me gusta caminar me gusta estirar un poquito las piernas hacer un poquito de pierna y glúteo mientras camino así es que no hay problema tiene suerte de que soy un deportista nato cuando parezca un Pokémon salvaje lo suyo es luchar contra él hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo pero esto no siempre funciona un Pokémon sano podría huir también cuenta la suerte ver tantas cosas que tienen que ver en el maldito juego y en la maldita acción de simplemente atrapar un Pokémon muchachos ya nada más ok voy a hacer realidad su sueño doctor doctor Oak ah no es profesor yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo doctor desde hace rato y es profesor a lo mejor es doctor profesor doctor profesor patricio eh eh ahí está el twist ahí está el giro de tuerca chingado pero bueno le voy a decir profe entonces a partir de ahora chat los Pokémon del mundo te esperan ah ya bueno tú que me dices tú te me quedaste viendo estudia los Pokémon soy ayudante de profesor Oak y si es profesor no es doctor idiota ya lo sabía pero como tiene una bata me confundí si di que no le dije dentista Oak o una madre así pero bueno me confundí cualquiera puede hacerlo regresa al trabajo ya me enojé muchachos me enojé porque me corrigieron ahí vayamos a la ciudad porque quiero atrapar ah ya puedo atrapar Pokémon ratata mi este como se me queda viendo el cabrón me está señalando eso es grosero eso es grosero burbujota moja a esa pinche rata moja la moja la mira nada más que ataque tan tan feroz chingada madre jeje el látigo a la madre tiene más estrategia ratata que yo maldita sea el chiste es aquí darles en su madre aparte tiene nivel bien bajito muchachos tampoco es para ponernos tan estratégicos desde el principio no ahora sí fíjense que yo lo que hacían muchos de los juegos de Pokémon bueno que antes ya había jugado siempre siempre ir por ataques o sea físicos a que madren que golpeen que no sé qué y en algunas partes me funcionaba la neta pero en otras no manches necesitaba por fuerza algo que debilitar algo que paralizar algo que así cosas así porque la neta si está muy cañón que para acá nada bueno está muy cañón así es que por eso les decía que la meta en esta serie es como como este pues darle como se dice como pues variedad o sea que como jugarlo correctamente vaya ¿no? para que para que se vea un poquito que tenemos algo de conocimiento en los Pokemans y así ya podemos por ejemplo usar a Pokemons que sabemos que tienen más Power que tienen más este como más poderes que puedan servir en un momento determinado momento y no nada más con que este hues poderoso que pegue chisme llevas Pokeballs entonces tú tienes Pokemon es genial poder llevar y usar a los Pokemon en cualquier momento y lugar son muy entusiastas en este lugar si yo fuera así yo ni les hablaría ¿qué pasó señor? ¿por qué no me deja pasar? lo bien que me sienta a tomarme un cafelito cafelito que chinga el cafecito tal vez me ponen las pilas dice el doncito y esa caja roja que llevas ahí así que estás trabajando en tu Pokédex pero si dijo el profesor que la acaba de inventar y este cabrón ya sabe pues deja que te diga algo cuando atrapes un Pokemon la Pokédex actualiza ¿cómo sabes tanto señor? ¿usted acaso es el profesor Oak? ¿el profesor Dr. Oak? el señor Dr. Profesor Patricio por favor y no me piches ¿me está engañando? ¿cómo? ¿que no sabes atrapar? claro que sí señor ¿qué piensa que soy amateur o qué chingados? pues haber empezado por ahí a ver me va a retar el don a unos chingadasos ah no hay un Weedle salvaje ¿de dónde salió esa madre? ¿quién sabe? espérate ah se está se está arribando solito el señor está bien está bien está bien púrle don que no tengo su tiempo wow ya sabía hacer eso señor pero muchas gracias le agradezco por tomarse el tiempo el señor mayor el señor mayor pues una Pokebobu ya nada más ese señor me pregunto si a todos los que pasan por ahí les enseña y anda atrapando Weedles a lo wey todo el tiempo bueno no me dirás que no ha sido ilustrativo anda toma esto es para ti ¿Poketele qué chingaste eso? un objeto es clave úsala cuando hay alguna cosilla que no entiendas te explicará muy bien lo básico para ser un buen entrenador Pokémon ok adiós señor muchas gracias por la molestia que se tomó en el enseñarme wow mira nomás aquí hay un gimnasio no tengo suficientes Pokémon para rifarme en un gimnasio este gimnasio siempre está cerrado me pregunto quién será su líder señor usted tiene más fiches años viviendo aquí y me pregunta a mí que llevo es la primera vez que salgo de mi pueblo bicicletero voy para allá ruta 2 vamos con todo muchachos ya nada más nos falta todo el resto del juego nada más ahí echenle ojito vámonos ay wey a poco me va a meter vamos a ver que no así de una vez chicos como no demonios pensé irme un poquito más preparado pero aquí es sobre la marcha mucho sé que tenemos un plan pero vamos a avanzar siempre demonios ten cuidado es un auténtico laberinto pero ya me está diciendo que tenga pinche cuidado puede que ratata sea pequeño pero su mordisco es muy potente tienes alguno no no me gusta el ratata lo deje ahí nada más lo mate bosque verde nuestro primer verdadero reto muchachos aquí hay muchos entrenadores aquí hay muchos pokémons aquí hay muchas cosas mucho veneno por cierto van en busca de combates pokémon si 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 yo sé de esto mi amigo no tienes que andarme diciendo me gustaría mucho un weedle ah kakuna kakuna machacha este huevo evoluciona nada más un nivel más no vértebra pues vamos a darle un buen golpe a ver qué tranza a ver vamos a burbujearlo tortugini usa burbujitas eso es todo demonios ay caray oye es fuerte este cabrón es que creo que este wey solo tenemos que subir un nivel para que se convierta en otro en el vidruil o estoy totalmente equivocado y estoy a punto de cometer una idioteza seguramente es eso pero vamos a intentarlo pues qué demonios para eso venimos vamos a darle un golpe como ya se fortaleció un chingo ya los golpes pues le van a hacer lo que el viento a Juarez así es que vamos a bajarle un poquito más eso es más podría ser hasta otro para bajarlo de una vez a ver otro otro golpecillo pillo ahí está eso ya está en rojo vamos a capturarlo chingue su madre yo sé que mucha gente va a estar diciendo así como de wey como capturas un maldito Kakuna que estás imbécil o que pues podría ser muchachos pero es el primero que vamos a agarrar como demonios no eso venga como demonios no eso demonios Kakuna es de nosotros carambolas yes lo tenemos con nosotros número 14 este Pokémon permanece inmóvil mientras desarrolla internamente su organismo es prácticamente incapaz de moverse solo o sea lo tienes que arrastrar básicamente quieres ponerle un mote sí vamos a llamarle abegina en proceso no va a caber obviamente así que vamos a ponerle el pistachón chingue su madre porque va a crecer va a crecer muchachos y va a estar bien grandote así es que vamos a ver el futuro vamos a anticiparnos a eso y ponerle un buen nombre como demonios no híjole es mujer bueno ahí dice ahí dice yo que pero bueno ahí le hubiéramos puesto pistachone pistachone para que sea también italiani no ya tengo uno siempre siempre me pasa eso el que sigue es el más el más fuerte pero bueno ni pex ya vimos que entonces el nivel 5 no va a crecer más que ni madres así que ese Kakuna fue fue todo un este una tontería de mi parte supongo vamos a ver necesito otro otro Pokémon uno bueno demonios alguien que pegue mira ahí está el mismo Whittle nivel 5 pues va venga como demonios no tortugini dale un pinche carwash bien bonito órale acomódalo ahí déjalo brillante al hijo de su madre no me no me envenenes nada más cabrón hijo de tu justamente lo que estaba hablando no me envenenes mi veneno voy a morir no tengo otros Pokémon bueno más que más que pistachones muchachos chingo a su madre chingo yo vine muy nalga aquí muchachos que beck voy a tener que regresar con la cola entre las patas al otro pueblito horrible demonios oh demonios si ya me está ganando aguanta aguanta tú puedes pinche pinche este tortugini no tienes no tienes este miedo muchacho al éxito carajo como no eso ahí está vamos a ver nos lo llevamos porque este güey como envenena pues nos viene chido ahorita vamos a tratar de agarrar todo lo que encontré en una de esas juntamos todas las las tarjetitas del álbum nos lo llevamos como no a ver para dónde chingos man venga quédate quédate pinche gusanito eso uno y dos y tres y hasta afuera eso es todo maldito gusanito eso es todo eso es todo lástima que este cabrón está envenenado se va a morir muchachos quieres poner el mote claro que sí vamos a llamarle Kevin como chingado de volada el Kevin venga Kevin tenemos que regresar ah shit se está muriendo muchachos se está muriendo espérame ya sé que me lo advirtieron ya sé todos estos que están viéndome pasar con mi Pokémon todo pinche envenenado son los mismos que me dijeron a agua es un lugar peligroso no vayas si no estás preparado y pues qué creen ya ves Tortuguinis se me desmayó qué feo ya ahorita no te preocupes amigo vamos a llegar aquí tranquilo a que te curen a que te pongan unas benditas a que te pongan agua bendita también como demonios no chistes que te quiten ese veneno que de hecho es ha de ser bien incómodo ahorita que los dos estén ahí es como ay disculpa es que te envenené el pinche Kevin diciéndole como ay perdón no sabía que nos íbamos a ir juntos pero bueno me perdonas o qué transe y pinche Tortuguinis todo desmayado así convulsionándose sacando espuma por la boca pero bueno ya ya están bien los dos ahorita ya se pueden saludar y sabrán que serán amiguitos por siempre vámonos pues vamos a tratar de capturar un nuevo un nuevo Pokémon que nos haga el par 1 que esté bueno que es que en ese lugar que puedes sacar no tengo ni la más mínima idea pero bueno supongo que ha de ser alguien es que no sé no sé según yo debe de estar ahí Pidgey este Will Caterpie por ejemplo ¿quién más? pues Metapod también que es el otro bueno puro Sinsectivity pues vaya vamos ahora de este lado el chiste es ver que transe mira este güey me quiere retar unos chingadasos hola me quedé sin Pokéballs con las que atrapa a los Pokémon ah demonios también se me olvidó maldita sea bueno ahí hay algo ahorita lo agarramos y ya no señor Widow ya peleé contra uno de usted y de hecho lo traigo aquí en mis Pokéballs gracias ahí había algo ojalá sea algo chido y se me olvidó comprar de hecho que güey encontró una poción vientos solo tengo tres Pokéballs ¿no? ya gaste dos vamos a atrapar uno nuevo y vamos a dejar este capítulo aquí de esta nueva serie vamos a enfrentarnos con este güey chingue su madre para luego estar hey tienes Pokémon al ataque tranquilo mi chavo iba pasando por aquí tú traes un desmadre eres muy agresivo cazabichos Jano Jano Widow es el que lo mandó venga yo te voy a mandar a Tortugini muchacho Tortugini forever a ver vamos a darle un burbujazo hijo de sma disparó primero ¿qué hace eso? ¿qué hace eso? bajó mi velocidad demonios significa que voy a estar bien pinche lentejas a la hora de tratar de atacar primero pero bueno mira como no me atacó de una vez vamos a latigarlo ya güey pues no puede ser más lento o si que tan lento puedo llegar a ser que no mancha o sea creen que pueda llegar a ser tan lento que me que no pueda atacar o si quien sabe pero ya le bajé la defensa para que le hagan mis golpes según yo el agua es buena para los insectos bueno al revés o sea es efectiva vaya para los para vencer a los insectos creo vamos a ver si bueno ahorita ya le bajé un poquitito pero es que también estamos estamos como que muy parejos otra vez chica como no vértebra no te mueras de nuevo oh lo aguantó como un campeón es que ya creó anticuerpos muchachos después de que mi propio Kevin lo madreara eso golpe crítico vete al demonio déjame adivinar tienes otro pinche widow a ver bueno ya subimos de nivelito eso es todo tortugini tienes un futuro muy brillante eso ah no catherpy no no sigue con con tortugini por favor no cambiamos de pokemon esta vez ok vale otra pinche burbujita como demonios no ah ese wey llegó agresivo eh vale bañense yo creo que si es efectivo si como no mira nada más bueno fue un golpe crítico pero aún así si son buen chingadas otro ya estamos aquí chingado para que le andamos jugando al al chido si podemos llegar y decirle toma este catherpy tortugini acaba con esto muchacho adiós fuiste un excelente oponente pero yo soy muy fuerte tortugini sigue creciendo por favor casi llegamos al 9 ya lo derrotamos al jano no mi catherpy no pudo más y me pagó 72 varitos muchachos eso se agradece mientras aquí vamos a dejar esta serie muchachos vamos a tratar de llevarla lo mejor posible con los mejores pokemon con el mejor tiempo con los mejores elementos con todo muchachos con todo demonios si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video yo los veré mañana con otra otra serie y en unos días más con la continuación de pokemon rojo fuego para la gameboy advance yo soy chad les invito a que vean otras series que tenemos ahí en el canal yo me voy nos vemos mañana bye bye